Nosotros nos animamos y queremos que vos también, así que si te gusta la velocidad no te podés perder de ir al complejo de kartings. Estuvimos allí en Carlos Paz. Hola, buenas tardes. Mi nombre es Gastón Oviedo. Les doy la bienvenida a Fórmula X Karting, una empresa especializada en la organización de eventos empresariales y sociales. Estamos ubicados en el complejo Pro Racing a la altura del kilómetro 30.5 sobre la colectora de Villa Carlos Paz. Contamos con varias actividades. Una de las que les vamos a mencionar hoy va a ser la pista de karting. Contamos con un circuito de 420 metros de carpeta asfáltica. Los kartings son 6.5 HP. Desarrollan una velocidad de 55 kilómetros por hora. El circuito cuenta con un sistema de cronometraje profesional. Y bueno, con todas las normas de seguridad previstas para que pases una linda tarde con tus amigos o con tus compañeros de trabajo o con tu empresa. Con respecto a la seguridad, te brindamos todos los elementos necesarios para que se sienta súper seguro a la hora de subirte al karting. Interiorizándonos un poquito en el tema del karting, si es la primera vez que vas a asistir a una pista de karting o nunca anduviste en karting, te comento que va a ser una sensación increíble. Vas a 5 centímetros al piso y pareciera que todo pasa mucho más rápido. Sentís como que vas en un auto de carrera. El grip que tiene ejerce mucha fuerza G, digamos, vas a sentir que se te despega el cuerpo del karting. Es una sensación única y te la recomiendo. No te la podés perder. Son los karting más rápidos de Córdoba. En caso de que quieras asistir al complejo con tus amigos, ingresás a nuestra fanpage Formula X Kart y ahí vas a encontrar toda la información necesaria, número de teléfono, ubicación para asistir a nuestro complejo. Me despido de ustedes. Muchísimas gracias a toda la gente de Punto de Partida y paso a invitarlos a que asistan a nuestra pista. Estamos todos los días de 17 a 0 horas. Los esperamos. Saludos.